¡Ahhh! La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y tú sabes Te hacían la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compré Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense crea de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me nabas, te lo hiciste muy bien Te he intentado por un perro sin posibles En mi arregla es hora, yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Hoy es todo tuyo, ven y cuídalo Luego duraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Seguí haciendo cena si tú no querías, ahora tus excusas ni las he escuchado. Las segundas veinte veces me reuní y aún me pides que confío en ti. Ya no sé qué hago aquí esperándote, que hago pero todo quiero vivirme. Yo no sé más de lo que nadie le ha dado, mucho, mucho más quizás he denunciado. Un poco con mi planeta se empaque, esperando que ni quieras quédate. Cuando me diste cuenta lo que me bailaba, me va a extrañar tu cama y no sabe. Ya no hay nada más que tú puedas hacer, tú me látimas, te lo hiciste con ayer. Ya no hay nada más que tú puedas hacer, no hay nada más que tú puedas hacer. Eso no lo sabe.